Quiero agradecer todo lo que haces Por tu amor tan perfecto es incomparable Vengo ante ti para entregarte Todo mi corazón a rendirte el honor Más me rido a ti, me inclino Te necesito, te necesito Es tan hermoso poder sentirte Tu presencia es admirable Tu poder interminable Quiero más de ti y estarás a siempre En la cruz venciste allí Y hoy tu gloria debe venir Más me rido a ti, me inclino Te necesito, te necesito Más me rido a ti, me humillo Te necesito, te necesito Tu perfecta voluntad Te espero que hagas en mí Hazlo en mí Hazlo en mí Tu amor que brinda mi corazón Más de ti, más de ti Hazme rido a ti, me inclino Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Más me rido a ti, me inclino Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito O no, tú espero que hagas en mí Más de ti, me inclino Más me rindo 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 A ti, Señor A ti, Señor Amén